El vuelco de un camión ha obligado a cortar la A1 en San Agustín de Guadalix con hasta 11 kilómetros de retenciones en sentido Madrid. Un camión ha perdido el control y ha colisionado contra otro vehículo. El Suma 112 ha atendido a un varón y lo ha trasladado como potencialmente grave al hospital. El conductor del camión ha resultado herido leve.